Me llamó mucho la atención cuando Univision sacó una información donde decía que todo indicaba que Andrés Pastrana había viajado en eso que se llamaba el Lolita Express y sacó un artículo que se tituló Presuntos vínculos del presidente Pastrana y multimillonario Jeffrey Epstein. Ahí lo que hice fue hacerle un seguimiento al tema, básicamente que él se disculpó diciendo que Fidel Castro había invitado a Jeffrey Epstein y a él a Cuba y que Andrés Pastrana había estado, eso fue en 2003, y que él había estado dos días y que Jeffrey Epstein se había quedado allá. Él dijo que había conocido a Jeffrey Epstein en un diálogo, en una cumbre de los logros, creo que se llamaba en Irlanda, que había sido en junio del año anterior, en 2002. Él el 7 de agosto de 2002 entregó la presidencia, o sea que fue un mes, unos dos meses antes de entregar la presidencia y yo en principio dije, bueno, que muestre una foto donde aparezca en la cumbre como para creerle que ahí conoció a este señor. Pero después lo que me llamó la atención es ¿por qué no mostró una prueba de que había estado en Cuba? Me parece que no le ha sido muy difícil que él mostrara una prueba de que estuvo en Cuba y no la mostró. Entonces, pues hombre, queda la firme sospecha de que él viajó en ese avión al paraíso de ninfas que tenía Jeffrey Epstein en Nassau, Bahamas, en la isla de Bahamas, pero no mostró ninguna prueba. Vándalos, su versión creativa. Vándalos, su versión creativa.